Bien, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestras lecturas o clases complementarias acerca de, en este caso hablaremos del magnetismo. Así les tengo preparados algunos videos que me parecieron interesantes, así que entremos en materia y los empezamos a ver. Entonces nuestro primer video tiene que ver con, bueno, un poco, algo de esto hablé en clase, pero qué mejor que verlo. Ahí va. En tal, en nuestro universo, que nada existiría en el mundo sin ella, ni siquiera nosotros. ¿Te refieres al magnetismo? El más pequeño es el milagro. Al principio, los humanos descubrieron el magnetismo como un pequeño milagro, una piedra oscura que atraía el hierro con una fuerza invisible. En una época en que el fuego fue dominado para hacer herramientas, cuando ya todas las estrellas tenían nombre, aparecía algo verdaderamente mágico. Cuando nació la ciencia, lo hizo en la colonia griega de Melitus, 650 años antes de Cristo. En un jueves por la mañana, la gente empezó a buscar una explicación lógica para este complejo mundo. Las calamitas, piedra, imán, eran parte de esta curiosa complejidad. La calamita es un metal ferroso, un imán natural. Los griegos hallaron depósitos en la provincia de Magnesia, origen del nombre que se le dio. Entonces, fijan, lo que nos cuenta aquí es que esto era el misterio, qué fuerza o qué hacía que esto funcionara durante muchos, muchos siglos. Se mantuvo como algo misterioso, atractivo y veamos cómo nos cambia nuestra vida. Hipócrates, al tiempo de inventar la medicina, pensó que algo tan raro como la calamita debía ser bueno para algo. Así que le atribuyó poderes curativos. En la Edad Media, la calamita era famosa por aumentar la elegancia y el encanto, amén de restaurar la armonía marital. O sea, usaban piedras en sus casas. La gente pensaba que curaba todo, desde males cardíacos hasta la gota. Insisto, la gente usaba imán y se oponía al cuerpo. Los marinos hablaban de leyendas de naves hundidas a causa de que las montañas de calamita les extraían los clavos del casco. En 1269, Petrus Peregrinus comenzó a explicar la magia. ¡Tarán! Explicó que toda calamita, si rotaba libremente, apuntaba a la misma dirección. Esta roca tiene propiedades muy, muy especiales y resulta que es verdad. Peregrinus también demostró que la roca podía transferir su poder magnético a una aguja de hierro común. Entonces, si fijan, colgaban simplemente estas piedras y por magnetización, después de un rato, siempre quedaba apuntando en la misma dirección. Eso fue lo que iba a permitir diseñar brújulas o el principio de brújula. Pero veamos cómo realmente las diseñaron. Esta roca tiene propiedades muy, muy especiales y resulta que es verdad. Peregrinus también demostró que la roca podía transferir su poder magnético a una aguja de hierro común y corriente. Se colgaba en el puente y los marinos podían navegar al norte. Los viajeros ya no tenían que depender del sol y las estrellas como guías. Magnetice un pedazo de hierro, colóquelo sobre un pivote y ya tenemos una brújula. Lista para guiar a un marino dominguero por la bahía o a Colón hasta el Nuevo Mundo. La piedra le reveló a Flavio su amor secreto por el polo, pero este se lo reveló al marino. En 1600, el revolucionario tratado de Guillermo Gilbert sobre el imán reveló que golpeando el hierro se provoca un magnetismo en el metal. También dictaminó que una aguja imantada colocada sobre agua no solo apuntaba al norte, sino que se inclinaba también hacia la Tierra. Se fijan y magnetizaron todo esto. La aguja parecía querer alcanzar algo. Entonces, como ven, las brújulas de estas magnéticas del centro de la Tierra tienen este efecto muy, muy interesante de inclinarse. Incluso, como ven, no es ni siquiera superficial. Si estaba sumergida, podía apuntar incluso hacia el centro de la Tierra. O apuntaba hacia alguna dirección del campo magnético apropiadamente apunta. Para Gilbert, esto significaba que la Tierra tenía un alma magnética. Y estaba en lo cierto. La Tierra en sí es un imán gigantesco. Los investigadores de hoy piensan que el magnetismo procede de la corriente de metales líquidos en el núcleo de la Tierra. Pero hay todavía tantas preguntas como respuestas. Sabemos que los imanes vienen en todos tamaños. Tan grandes como el mundo y tan pequeños como un átomo. Hoy sabemos que el origen de todo magnetismo está en el átomo. Y de este la forma de cómo funciona el mundo. La manera en que el mundo funciona no es más que el átomo y sus cargas eléctricas, con nombre propio, el electrón y el núcleo. Estas son esencialmente las dos partes del átomo. El núcleo consiste en pequeñas cosas flotando en medio de un volumen gigante en el que los electrones giran alrededor. Si tenemos una carga eléctrica que se mueve, crearemos un campo magnético. Pero si estos imanes se alinean mal, surge el polo norte y el polo sur. Y existe un polo norte y un polo sur. Ahí me dejo un poco al revés. Si se alinean bien, genera una amandización. Si están mal alineados, entonces el fenómeno se aniquila. Por lo tanto, no lo vemos. En sentido opuesto. El efecto neto entonces es de cero magnetismo. Y eso son la mayoría de las sustancias. No tienen magnetismo. Pero en algunos metales, como el hierro, se alinean grupos de átomos que orientan sus polos en la misma dirección. Estos grupos se llaman dominios magnéticos o regiones de imantación uniforme. De pronto tenemos una acumulación de todos los polos norte por un lado y todos los polos sur por el otro. Ya tenemos una barra de imán. Un poco más. Mira eso. Puedes ponerle un poco más. Luego se sigue igual. De esta forma se puede observar el magnetismo. ¿Qué notas que pasa cuando los deja caer? El campo magnético no es uniforme. Tiene líneas magnéticas invisibles que salen de ambos extremos del imán. Mira esas bellísimas líneas magnéticas de fuerza. Son conferentes. La Tierra es un poco grande, pero si pudiéramos rodearla de polvo de hierro, se verían esos lazos de fuerza magnética. Como todos los imanes, las líneas del campo de la Tierra convergen en sus polos magnéticos. Ese campo es el que nos protege de la radiación cósmica. Como el Sol es una estrella grande y poderosa, está constantemente proyectando un chorro muy poderoso de partículas cargadas que vuelan a través del espacio. Y allá donde tocan el planeta Tierra puede dañarnos la radiación que causan. Nos puede provocar cáncer en la piel, en cataratas, etc. El campo magnético de la Tierra canaliza esas partículas cargadas y actúa como barrera para prevenir que ataquen la atmósfera. Sin embargo, el campo terrestre se sumerge en el polo norte y en el polo sur. Cuando estas partículas cargadas llegan a la atmósfera, la ionizan, fabrican un débil plasma como el que vemos aquí. Plasma, un gas supercaliente en el que los electrones son separados de su núcleo. Estos velos de plasma son lo que vemos en la maravillosa luz que llamamos la aurora boreal. Estas cortinas de luz vivieron en las leyendas de la gente del norte. Los Inuit de Alaska pensaron que la aurora boreal representaba las batallas celestiales. Los alemanes del siglo XVI creían que el cielo estaba en llamas. Para los Chokchi de Siberia, las almas de sus difuntos vivían en la luz. Más al sur, en el calor del Valle de la Muerte, Death Valley, de California, la historia del campo magnético de la Tierra afirma que está encerrado entre capas de roca. Cuando la roca se forma, algunas de sus partículas magnéticas se alinean con el campo magnético del planeta. Con muestras cortadas de las diferentes capas de piedra, los científicos demuestran que la Tierra ha tenido el mismo alineamiento magnético durante 700.000 años. Pero al ir una capa más abajo, las rocas revelan que ha habido épocas en que las agujas de las brújulas no habrían apuntado al norte. Una de las cosas más extrañas en el magnetismo puro es la inversión magnética. La idea de que el campo magnético completo del planeta pueda desalinearse del eje de rotación puede hacer que en lugar de apuntar al norte, el campo magnético apunte al este por un tiempo y después se restabilice y la aguja de la brújula apunte al sur. El Valle de la Muerte es un lugar ideal para saber más sobre la inversión magnética. Existe una falla activa que recorre todo el fondo del valle. Ha interesado a estos lechos del lago, los ha volteado, los ha impulsado y los arroyos se han diseccionado a través de ellos. Y con ello, tenemos casi un 100% de exposición. Este es uno de los pocos lugares que podemos visitar. El campo magnético se inició en un estado normalmente magnetizado y al recorrer 3 o 4 metros, encontramos un estado discretamente inverso. Aún así, lo que descubrimos es la historia del campo terrestre. Todo pequeño lecho al formarse, conserva precisamente el campo magnético existente en el momento. Eso simplemente, para que quede claro, es por deposición. Van cayendo las partículas, siete campos magnéticos, se orientan si estaban magnéticas y después vienen las próximas capas y capas y por lo tanto nos quedan estas capas que nos indican en qué dirección estaba el campo magnético cuando fueron depositadas. Las muestras del núcleo se analizan en un magnetómetro para determinar la fuerza y dirección del campo magnético. Los investigadores usan esta información para trazar un mapa geomagnético que muestra la historia de las inversiones en el campo de la Tierra. Lejos del Valle de la Muerte hay otros lugares para estudiar el geomagnetismo. Los volcanes. El magma derretido que surge de las cámaras interiores de la Tierra alcanzando grandes alturas. Cuando se enfría, atrapa las huellas no solo del campo magnético de la Tierra, sino de cómo se formaron los continentes. Es el magma líquido que se posiciona, se solidifica y luego se enfría. Estos granos se vuelven magnéticos, pero lo importante es que al hacerlo se encierran en direcciones magnéticas paralelas al campo de la Tierra a la sazón. Bajo la superficie, la lava fría encierra la información magnética al crear un nuevo lecho marino. A través de millones de años, se forma un patrón de líneas que crea la línea del tiempo de la inversión en el campo de la Tierra. Estos patrones le dicen al geólogo que a medida que las nuevas líneas se van formando, los continentes van separándose. Estas observaciones han conducido a un importante avance en la comprensión de cómo funciona la Tierra, la teoría de las placas tectónicas. No hay paralelo en la historia de la ciencia en que una colección de observaciones haya hecho un cambio tal en todo el campo. Quizás la única comprobable que dice que estamos en una revolución en biología aún con ramificaciones. La revolución de las placas tectónicas fue otra de las cosas en geología que se derivaron del magnetismo. En el lecho marino o en el Valle de la Muerte, las líneas magnéticas también contienen pistas de cuándo se invertirá de nuevo el campo de la Tierra. Los estudios indican que estamos en un periodo en que el campo magnético está declinando con rapidez, un 15% desde 1670. Si continúa esta tendencia, la Tierra puede perder todo su campo magnético en unos 2.000 años. Las brújulas serían inútiles. La aurora boreal desaparecería y nuestro planeta quedaría expuesto a la radiación. Si observamos a nuestros conciudadanos terrestres, todos parecen saber a dónde van, pero ¿cómo lo saben? El biomagnetismo puede ser la respuesta. Se ha especulado durante mucho tiempo acerca de que el campo magnético de la Tierra proporciona una clave que puede ser utilizada por los organismos, especialmente después de que el humano pudo utilizar el compás imantado como auxiliar en la navegación. La gente especulaba que el campo magnético de la Tierra también podría dar la clave a otros organismos en la navegación por todo el mundo. El misterio de cómo navegan los animales es un problema grande en biología sensorial. ¿Cómo sabe hacer esto un animal? Varios grupos de biólogos han estudiado esto y se ha descubierto que los animales son extremadamente listos. Las palomas, por ejemplo, pueden oír sonidos en frecuencias más altas y más bajas que los humanos. Pueden oír las vibraciones del puente Nueva York y hacer ahí sonido. Pueden ver patrones de luz polarizada en el cielo y tienen una brújula solar. Pero como mensajeras de guerra, las palomas se dirigían a casas sin luz ni puentes que las guiaran. Las aves estaban usando otra técnica para encontrar su camino. La respuesta llegó en un nublado día en 1974 cuando los investigadores de la Universidad de Cornell adaptaron imanes a las cabezas de las palomas. Las aves que normalmente volaban directamente a casa se desorientaron sin remedio. Al ver que las palomas pueden usar el magnetismo para navegar, se iniciaron nuevos estudios en la migración animal. Uno de los aspectos más asombrosos de este trabajo es que hay un gran número de animales muy simples que evidentemente han desarrollado la habilidad de percibir algo que nosotros no podemos ver. Ya avanzó el otoño y en las costas de Florida las langostas están de viaje. Su única oportunidad para sobrevivir es alcanzar las profundidades más tibias y calmadas antes del invierno. Pueden continuar su curso a pesar del hecho de que en ocasiones migran por la noche cuando hay una tremenda cantidad de sedimentos suspendidos en el agua y la visibilidad es muy pobre. Aún así pueden migrar en condiciones en que las olas y corrientes de agua pasan sobre ellas en diferentes direcciones. Para averiguar si las langostas tienen un sentido de magnetismo Ken Lohmann adaptó un tanque donde puede controlar el campo magnético. Una vez en el tanque la langosta suelta se orienta basándose en el campo existente en el tanque. Solo tenemos que esperar a la última langosta. Esta langosta busca el norte. Cambiaremos el campo en cinco segundos. Nada desvía de su curso a la criatura hasta que se invierte en la dirección del campo magnético. Los resultados de nuestros experimentos en el laboratorio demuestran que las langostas tienen la habilidad de orientarse sintiendo el campo magnético de la Tierra. Esto sugiere que pueden guiarse en su migración. detectando el campo magnético de la Tierra. Libres del control de Ken Lohmann las langostas hacen lo que tienen que hacer una danza migratoria a lo largo de las líneas magnéticas de fuerza. La habilidad para detectar campos magnéticos va más allá de las palomas y langostas. Cientos de animales parecen ser sensibles al magnetismo. Este sexto sentido puede ser originado en los minúsculos granos de calamita o magnetita hallados en el cerebro del animal. La cuestión es, ¿qué tan pequeñas pueden ser y considerarse aún biomagnéticas? Richard Frankel recoge bacteria de los pantanos de agua salada en la costa de California para estudiar sus propiedades magnéticas. Estas bacterias tienen un problema. Buscan alimento y seguridad en el fango bajo los estanques, pero no tienen ojos para guiarse y son demasiado pequeñas para ser afectadas por la gravedad. Las bacterias son sencillas criaturas unicelulares, pero navegan en la misma forma que Colón lo hizo. Si vemos este monitor, podemos ver las bacterias nadando en las partículas sedimentadas y acumulándose en el borde de la gota que está más cercana al extremo amarillo de este imán. Ya se han acumulado por un buen rato. Y si le doy vuelta al imán, las bacterias nadarán alejándose de la gota. Al contrario de palomas y langostas, podemos ver el localizador interno de dirección en las bacterias. Esta es la imagen de un microscopio de electrones y el organismo amplificado cien mil veces. La bacteria es un imán viviente. Lo que las bacterias hicieron, o lo que hacen, de hecho, lo están haciendo aquí, es fabricar estas partículas de magnetita de dominio único y las alinean en una cadena. Esto forma una aguja de brújula permanente que es suficientemente larga para que al nadar, la bacteria se oriente hacia el campo magnético de la Tierra. ¿Pero se dirige realmente al norte? Realmente no. Está nadando hacia abajo donde está la comida. Funciona exactamente igual al experimento de la aguja flotante. Si este fuera el extremo norte de la aguja de mi brújula interna y si mi flagelo estuviera aquí atrás, si empiezo a nadar hacia adelante, el campo de la Tierra me alineará en una dirección particular y empezaré a nadar hacia abajo y el sedimento. Cuando vemos estas bacterias, observamos esta cadena de partículas que se parece mucho a una espina dorsal que atraviesa las células y hay una correspondencia interesante entre el hecho de que las bacterias pueden mineralizarse, pueden producir un mineral interno, es decir, es lo que nosotros hacemos, eso es lo que son los huesos y los dientes. Es casi una idea divertida, pero pudiera ser que el sistema esquelético que tenemos en nosotros haya evolucionado en esta bacteria magnética para mantener los imanes en línea. Si ese fuera el caso, sería una conclusión absurda. Y quizá no estaríamos aquí si no fuera por un campo magnético que dirija esta evolución. Si debemos agradecer nuestra espina dorsal a los microbios magnéticos, ¿será posible que también tengamos brújulas internas? Cuando no está escarbando en el Valle de la Muerte, Joe Kirchvink está en su laboratorio diseccionando tejido de cerebro humano en busca de magnetita. La encuentra. Imanes miniatura entre las neuronas. El descubrimiento de un material permanentemente magnético en el tejido humano es una sorpresa. Si tomo un imán, generalmente no se pegará a mi cabeza o a mis dedos. Y la presunción es que probablemente no hay nada ferromagnético ahí, pero igual nadie lo ha buscado. Lo que Kirchvink hizo fue convertir sus muestras de tejido en un tipo de sopa cerebral. Un fuerte imán colocado en el líquido arrastró los cristales de óxido ferroso en suspensión. Hasta el momento lo que sabemos es que todos los cristales que hemos visto, que han sido extraídos y purificados y estudiados, son imanes perfectamente biológicos. Los cristales en nuestro cerebro son casi idénticos a los de las bacterias. Si consideramos que las aves y los peces y otros vertebrados son primos en la evolución y que también producen este material, no debería sorprendernos tanto que nosotros también lo hagamos. Son nuestros antecesores. Así que tenemos imanes en el cerebro, pero no parece que haya suficientes para hacernos útiles o servir a algún propósito como seres humanos. Quizás en un punto lejano de nuestro pasado evolucionario, la habilidad de sentir el campo magnético fue extremadamente importante para nosotros y dicha importancia pudo reducirse con el tiempo, así como otros sistemas sensoriales se hicieron más y más complejos. El magnetismo humano puede ser más útil como metáfora de conversación que como localizador de direcciones. Hablamos de gente que tiene una personalidad magnética, gente a la que encontramos atractiva. Otros nos parecen repulsivos. A los que son muy diferentes los llamamos polos opuestos. La atracción y la repulsión, razón y energía, amor y odio, todos necesarios para la existencia humana. 18, Franz Anton Mesmer, propuso la existencia de una fuerza llamada magnetismo animal. Para él, esto era algo más que una metáfora. Su teoría era que había un tipo de fluido que corría de los polos de la Tierra a través de los polos humanos y así sucesivamente, y que cuando el flujo no tenía reparos, esto constituía la salud. Si de alguna forma se bloqueaba, entonces sobrevenía la enfermedad. Su terapia consistía en frotar a la gente con imanes. Él hacía que una persona se tragara una mezcla conteniendo hierro antes de adaptarle imanes en diferentes partes del cuerpo. Ella le informaba sentir un flujo de misteriosos fluidos recorriendo sus venas. Mesmer aplicaba lo que él llamó sesiones terapéuticas. En una de ellas, los pacientes se sentaban alrededor de una tina de ácido sulfúrico, sosteniéndose de las barras de hierro. Se mesmerizaban. Aunque fue declarado charlatán y matazanos por la Comisión Real, Mesmer había iniciado algo, el eslabón magnético entre la magia y la medicina. 200 años después llegó un aparato que puso a trabajar al magnetismo para la medicina. La resonancia magnética revolucionó la medicina y el acrónimo MRI entró en el léxico popular. El paciente es bañado en un campo magnético 5.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Este campo causa que ciertos núcleos del cuerpo se comporten como agujas de brújula, girando hasta que se alinean. Después los núcleos son atacados por ondas de radio pulsantes. Una vez que las pulsaciones cesan, los núcleos caen a su estado original inducidos por el imán. La energía liberada actúa como señales miniatura de una estación de radio. Estas señales pasan a una computadora donde se traducen en una imagen. Las imágenes de MRI salvan vidas al detectar cánceres mortales como este tumor cerebral. Más precozmente y con más seguridad que otras técnicas de imagen como los rayos X. El magnetismo ha abierto un nuevo sentido en el sexto sentido. Podemos llamarlo un séptimo sentido que hemos tenido que crear con estos grandes imanes y toda la tecnología que hemos desarrollado. Creo que nos ha dado un nuevo estímulo en el cuerpo. Estamos apenas rascando la superficie en cuanto a lo que nos puede proporcionar este nuevo sentido y esta nueva información sobre el funcionamiento de nuestro organismo y en la vida en general. Esta máquina magnética proporciona algo más que imágenes estáticas, realidades cerebrales, tales como la epilepsia y la esquizofrenia. Ya sea para detectar cáncer o para analizar el pensamiento, la resonancia magnética proporciona una ventana magnética a los reinos ocultos del organismo humano. El magnetismo es más que una fuerza invisible que protege la Tierra y que guía a sus habitantes. Junto con la electricidad, el magnetismo encendió la era de las máquinas y creó el mundo moderno. La electricidad y el magnetismo se usan para que los motores y las videocintas que usamos en nuestros autos y en nuestros estéreos funcionen. Son parte de nuestro mundo. Si prefieren no enterarse de algo así, entonces se convierte en magia. Comprender lo que parecía un eslabón mágico entre la electricidad y el magnetismo se inició con una observación. Cuando los barcos reciben un rayo, las brújulas a bordo se vuelven locas. En 1820, un danés llamado Hans Christian Ørsted revivió este fenómeno natural en su laboratorio. Colocó una brújula cerca de un alambre adherido a una batería. Cuando la corriente eléctrica fluyó a través del alambre, la aguja de la brújula golpeó. Ørsted ha demostrado que una corriente eléctrica genera un campo magnético. En Inglaterra, Michael Faraday dio un gran impulso al trabajo de Ørsted. Su estudio sobre el electromagnetismo durante 40 años provocaría una revolución técnica. Primeramente, Faraday demostró que un alambre colocado cerca de un imán gira cuando una corriente eléctrica fluye a través del alambre. Ese fue el principio del motor eléctrico. ¿Lo tenemos? ¿Lo tiene? Sí. Tenemos un motor. Años después, Faraday realizó su segundo hallazgo. Descubrió que moviendo un imán dentro y fuera de una espiral de alambre, se crea una corriente eléctrica en el alambre. Ese fue el principio del generador eléctrico. La energía mecánica podía convertirse ahora en energía eléctrica y la energía eléctrica en energía mecánica. Amanecía un nuevo mundo. El desfile comenzó. Si visitamos la filmación de una película, veremos cuán presente está. Bien, ¿cómo está el auto? Nos gusta el auto. ¿Estás sentado? ¿No es así, Mati? No, estoy de pie. ¿Estás de pie? Estoy de pie ahora. Hemos pasado de la era de las máquinas a la era de la información. Otra revolución tecnológica provocada por el magnetismo. Otra fuerza magnética en funciones. ¿Listos, por favor? Estamos filmando. Cámara. Acción. Los imanes en el motor de la cámara mueven la película. Los audífonos tienen imanes que mueven los pequeños diafragmas metálicos para reproducir el sonido. La imagen en el monitor del video está pintada por un rayo de electrones controlado por un imán. La computadora almacena sus bits y sus bytes en un disco magnético. Un imán en la cabeza de grabación almacena la información de audio. Es interesante reflexionar en el hecho de que una cucharadita de polvo de orín cubriendo el disco flexible y las cintas de video puede almacenar más información que todas las tablas de arcilla del antiguo Egipto. La cinta de audio, los discos de computadora y los videocassettes, todos almacenan la información magnéticamente. Pero el almacenamiento de información no es la única contribución del magnetismo a la era de la información. Las ondas electromagnéticas nos permiten transmitir esta información al resto del mundo. La función más importante del magnetismo es que puede transportar energía a través del universo. No sentiríamos la radiación del sol si no hubiera ondas electromagnéticas para transmitirla. Los campos eléctricos y magnéticos que vibran en ángulo recto con relación al otro crean las ondas que transportan las señales de radio y televisión al espacio. Incluso la luz viaja en forma de onda electromagnética. La luz es una vibración donde la parte eléctrica también te induce a una parte magnética que induce la parte eléctrica que induce la parte magnética. Todo se sigue reinventando saliendo en una línea y eso es lo que procede del sol. Es el electromagnetismo que nos llega. La fuerza unificada del electromagnetismo que hace que el motor funcione también transporta la luz y energía que mantiene la vida en la tierra. El magnetismo ha hecho posible nuestro mundo moderno, pero el viaje no ha terminado. Silencio, ahora la carrera está a punto de comenzar. Espera, espera, espera. En sus marcas, listos, fuera. ¿Listo? Uno. Cuando corramos en el siglo XXI posiblemente lo hagamos en un imán. Este no es un tren ordinario. Es un vehículo de levitación magnética conocido como maglev. Una máquina que usa imanes para volar. Coloque dos terminales norte de un imán juntos y se rechazarán. La fuerza que impulsa un auto de juguete puede también levantar un maglev de 50 toneladas sobre sus rieles. Los fuertes imanes del vehículo provocan fuerzas repelentes en la vía de aluminio, al igual que su rostro se refleja en un espejo. No hay interacción entre un imán permanente y el aluminio porque el aluminio no es magnífico. Si este aluminio se mueve, esto provoca una poderosa fuerza repulsiva en el aluminio. Y esto es porque el imán provoca un imán de sí mismo en el aluminio. Ve un imán de la misma polaridad. El polo norte ve al polo norte y lo repele. Los imanes repelentes levantan al maglev a 15 centímetros de la vía. ¿Pero qué impulsa al vehículo? Una tracción y una repulsión. Alternando los campos magnéticos en la vía, se interactúa con el vehículo para impulsar el maglev flotante a más de 500 kilómetros por hora. Si todo esto le parece ligeramente conocido, es porque los vehículos flotantes han sido un recurso de la ciencia ficción durante décadas. Y los maglevs reales han existido igual tiempo. En Nueva York, en 1914, Emil Bachelet patentó el primer maglev. Funcionó tan bien que se estrelló contra el muro de laboratorio. A partir de Bachelet, Henry Kohn y otros han perfeccionado sus diseños del maglev. Con vehículos ya sobre vías en Alemania y en Japón, americanos como Kohn están esperando ver si sus maglevs volarán. El magnetismo ya ha revolucionado nuestra sociedad en varias formas. Está cerniéndose en espera de hacer cosas nuevas. Ya están haciendo algo nuevo en el laboratorio de imanes en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Usan magnetismo para crear energía del agua. Si se divide en átomos de uranio, algo de su masa se convierte en energía. Mucha energía. Esto es la fisión nuclear. También se puede crear energía al conjuntar los átomos. Fusionando dos átomos de hidrógeno, se obtiene un átomo de helio. Más energía. Esto es fusión nuclear. En el Tecnológico de Massachusetts, se están usando imanes para crear energía de la fusión. Steve Fairfax es ingeniero en jefe del reactor de fusión de plasma Tocomac en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es quien cuida de la botella. Enviamos la energía para una ciudad de tamaño regular a través de estas paredes de concreto de metro y medio y a los imanes del Tocomac, donde los usamos para producir un campo magnético muy poderoso. Dentro de Tocomac, vamos a calentar un gas a 50 millones de grados. Si el centro solar solo alcanza 15 millones de grados, no hay material en el planeta Tierra que soporte la temperatura de un millón siquiera. Hemos usado esta energía para hacer un campo magnético y crear una botella magnética que mantiene al plasma lejos de las paredes de la máquina. En el Instituto Tecnológico, usan 56 mil litros de nitrógeno líquido al día para enfriar el electroimán a 350 grados bajo cero. Una vez frío, pueden enviar enormes pulsaciones de energía a través del imán dentro del Tocomac. La fuerza magnética es tan grande que levantaría una pila de autos tan alta como el Monte Everest y toma 100 pernos como este para evitar que la máquina vuele en pedazos. Dentro de la cámara circular de la máquina se calientan los gases hasta que los átomos pierden sus electrones y el gas se convierte en plasma. Como está muy caliente para otear dentro del Tocomac, Fairfax tiene un modelo que muestra cómo se usan los campos magnéticos para inducir la fusión. Si tomo este imán de herradura y lo acerco al plasma, se puede ver cómo el campo magnético de este imán tiene un fuerte efecto sobre el plasma, puede moverlo. No usamos imanes de herradura en nuestra investigación, usamos electroimanes como este. Cuando lo volteamos, se puede ver que el plasma se comprime lejos de las paredes del tubo. Al no tocar el tubo, el plasma está más caliente, no se enfría al tocar el tubo y esto lo hace más brillante. Este es el mismo principio que usamos en nuestra máquina, solo que este plasma únicamente alcanza unos miles de grados y nuestra máquina tiene temperaturas de 50 millones de grados. El Tocomac requiere ahora de más energía que la producida por la fusión. Pero cuando alcance 50 millones de grados, estarán un paso más cerca de producir energía para iluminar al mundo. Energía para reemplazar combustibles fósiles. Energía económica. Significa que tendremos la forma de extraer energía del agua de mar sin causar contaminantes por elementos combustibles radiactivos desechables. Solo produciremos energía pura y luz. Ese es el sueño. Ese es el sueño. Comprender los orígenes del mundo es una de nuestras principales cruzadas. ¿Cómo se formó este elegante y complejo universo? En Fermilab, cerca de Chicago, están utilizándose imanes para imitar los momentos de la creación. Aquí descubren que el magnetismo no es solo herramienta del hombre. La fuerza electromagnética en sí es la clave para descubrir los misterios de la creación. Si observamos desde la punta de este edificio, vemos un gran círculo de 6.5 kilómetros de circunferencia. Las partículas nadan en el círculo. ¿Qué podría ser lo que hace que vayan por ahí? Les haré 26 oportunidades para que descubran lo que provoca que las partículas vayan en el círculo. Los imanes. Los imanes forman un acelerador circular y expulsan partículas atómicas en una extensión de 6.5 kilómetros, 50.000 veces por segundo. Cuando estas partículas chocan, se forma una gran explosión Big Bang miniatura. Del escombro surge una imagen de cómo se inició el universo. Con la gran explosión, pensamos que el mundo era prístino y simple. Una partícula, una fuerza, quizás la fuerza y la partícula eran lo mismo. Y cuando se enfrió el universo, se hizo más complicado. Hoy en nuestro universo solo hay cuatro fuerzas fundamentales. La gravedad, que es lo que mantiene a planetas y galaxias en su lugar. La fuerza fuerte, mantiene juntos a los núcleos atómicos. La fuerza débil, causa la lenta desintegración de los núcleos atómicos. La fuerza electromagnética une a los electrones con los núcleos y ata a los átomos en moléculas. La teoría que uniera las cuatro fuerzas representa el santo grial para los físicos. Einstein pasó 30 años de su vida tratando de conectar la gravedad de la fuerza prima, que mantiene la Tierra en su órbita alrededor del Sol, y hace que las manzanas caigan del árbol y cosas así. Gravedad y electromagnetismo tratando de combinarlos y unificarlos. No tuvo éxito, pero el objetivo de unificación sigue con nosotros. Pero los científicos de hoy día han unido solo dos de las cuatro fuerzas. Actualmente, la débil unificación electromagnética se ha logrado reproducir en laboratorios, como el Fermilab que tenemos aquí, ya que el electromagnetismo debilitado es representativo de las temperaturas que se pueden producir artificialmente por colisión en nuestro laboratorio. Para lograr la total unificación, los físicos requerirían de un acelerador de mil años luz. Aún cuando tal acelerador se lograse, nadie sabe qué beneficios traería. Pero así ha sido siempre el magnetismo. Desde la brújula a la creación, esta misteriosa fuerza nos induce a un mundo de descubrimientos. Todo lo que ahora podemos hacer, es decir, cuán importante es para la humanidad conocer el mundo en que vivimos. Vivimos en este mundo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuáles fueron los procesos en nuestro origen? ¿Cuál será el futuro del universo? El proceso de saber más sobre el magnetismo creará oportunidades enormes para que los humanos vivan mejor. Muy bien, entonces vimos este video que es bastante interesante. Ahora vamos a ver un video un poquito más lúdico, más corto, pero realmente parece un excelente video con muchos, muchos detalles importantes e interesantes. Continuaremos con este acerca un poco más lúdico del magnetismo, que pareció suficientemente interesante. Hace muchos años que las personas con imaginación usan los imanes con propósitos prácticos. Este es el mago imantín. Intentemos adivinar cómo realiza sus magníficos juegos de magia. Tiene una pelotita magnética. Miremos bien el cascarón donde está la bolita de metal. ¿Dónde está? Ahora está aquí. ¿O está aquí? ¿Debe de estar? ¿Te han intrigado sus maravillas? Ajá, el secreto está en la varilla magnética. Veamos. ¿Cómo tiene un imán? La magnética. Por eso, al levantarla no se va. Y ahora, la caja que parece desafiar los poderes de la gravedad. ¿Qué fuerza mantiene suspendida la barra de hierro? Un imán oculto en la parte superior de la caja. Así pues, los imanes repelen igual que atrae. Ya veremos. Debería atraer. Ups. ¿Cómo ven? Perfectamente. Veamos ahora, coloca partículas, veamos qué puede ser consumada. Si buscas hierro en la playa, nunca se sabe lo que encontrarás. Entre otras cosas, el magnetismo funciona a través del agua. El acero actúa como un escudo que impide que el magnetismo llegue hasta el coche. Hasta el campos magnéticos. Esta aguja imantada, como todos los imanes, tiene dos polos. La punta indica el norte, el otro extremo el sur. Cortemos un pedazo. La punta sigue indicando el polo norte, mientras que el otro extremo indica ahora el polo sur. ¿Qué pasaría si nos quedamos con un pedazo más pequeño? ¿Qué pasaría si nos quedamos con un pedazo más pequeño? Echando laminillas de hierro sobre el cristal, puede verse el campo de fuerza de un imán. El campo magnético depende de la forma del imán. Este es un imán en forma de barra. Unos estudiantes van a ayudarnos a demostrar el campo magnético de un imán de 83 toneladas. Unas barras de hierro reemplazarán a las laminillas y mostrarán la dirección de las líneas de fuerza magnética. Con un imán de este tamaño, prácticamente se puede sentir cómo afecta su campo la posición de las barras. Los estudiantes se alinean con los brazos extendidos en la dirección de las agujas de las brújulas que sujetan. Desde un helicóptero podemos ver las líneas de fuerza que forman. El dibujo es similar al que trazaban las laminillas de hierro que habíamos echado sobre la barra imantada. Hasta el campo magnético de la Tierra forma una imagen similar. Electromagnetismo. ¿Un imán que puede conectarse y desconectarse? ¿Una buena herramienta para una herrería? En 1819, un maestro danés llamado Hans Oersted asombró a sus alumnos y al mundo científico con el descubrimiento de que una corriente eléctrica ejerce una fuerza sobre un imán. Oersted no comprendió que los electrones en movimiento por un hilo conductor crean un campo magnético. Este fenómeno se llama electromagnetismo. Si el hilo se enrolla, el efecto magnético se concentra. Al fluir los electrones por esta bobina, su efecto magnético tiene fuerza suficiente para atraer objetos pequeños de hierro y de acero. Insertando un trozo de hierro dulce en el centro de la bobina, se concentra aún más el efecto magnético y obtenemos un fuerte electroiván. Si el movimiento de los electrones es lo que causa el magnetismo en el hilo, ¿cómo explicamos este imán permanente? Funciona sin electricidad. Volvamos a la bobina y a sus electrones en movimiento. Indicaremos su campo magnético con una flecha. Una vuelta o incluso un electrón en órbita pueden crear un campo magnético. Hasta el giro sobre sí mismo de un electrón crea un campo magnético. En el imán permanente hay millones de átomos con electrones que giran y que por estar alineados crean un fuerte imán sin necesidad de electricidad. Motores y generadores. Esto es un electroimán. Pero no hace falta que sean tan grandes para ser útiles. Por ejemplo, estos pequeños electroimanes se usan en un motor. Ya entenderíamos cómo funcionan los motores en el futuro muy cercano. Los imanes pueden también usarse para generar electricidad. Un campo magnético que se mueve junto a una bobina puede hacer que se muevan los electrones y crear una corriente eléctrica. No importa si se mueve el cable o si se mueve el imán. La corriente la genera el movimiento relativo. Esta bobina está conectada a una bombilla. Miremosla bien mientras se mueve en el campo de este gran imán. Un generador es un dispositivo en el que el movimiento produce una corriente eléctrica. Aquí el motor de vapor proporciona la energía necesaria para generar electricidad moviendo una bobina de alambre en un campo magnético. En una proporción mucho mayor, el mismo principio se usa para alumbrar nuestras ciudades. Hasta nuestros coches tienen sus propios generadores que producen electricidad usando imanes y bobinas. Deflexión magnética. Veamos lo que pasa al acercar un imán a la pantalla de un televisor. La imagen parece responder al campo magnético del imán. Los electrones en movimiento que forman el rayo que vemos aquí son similares a los del televisor. El campo de un imán puede desviarlos fácilmente. La fuerza de Lorenz. La imagen del televisor está formada por cargas en movimiento que golpean la pantalla. Estas cargas son desviadas por un electroimán que tiene el televisor. Los imanes son muy importantes en la investigación científica. Aquí se han colocado miles de imanes en las paredes de un largo corredor. Luego se aceleran partículas cargadas y se lanzan contra los blancos. El impacto rompe los átomos y proporciona una valiosa información acerca de las estructuras atómicas. Aquí los científicos hacen grandes electroimanes de forma especial que se usan en estudios de la fusión atómica. El campo magnético creado por la bobina soportará materiales tan calientes como el sol. Algún día un sistema como este tal vez sea la fuente de energía nuclear segura que reemplace los combustibles fósiles que ahora consumimos. En el futuro los imanes seguirán siendo de sorprendente importancia en nuestra vida. Pero hace años, algunos intuían ya la fuerza de los imanes. Bien. Entonces, vamos a dejar el video hasta ahí. Y bueno, continuaremos con nuestra clase y seguiremos discutiendo acerca del magnetismo en nuestras próximas clases. Ya les contaré de qué será, pero espero que les haya gustado esto. Nos vemos. Cuídense. Cuídense.